¡Suscríbete al canal! A estas aseguradoras prácticamente de nuestra salud cuando tienen toda la potestad que le entrega un estado de excepción como el que vivimos incluso para fijar los precios. Algo que no se entiende, los gestos son hacia el modelo, hacia las empresas que manejan el modelo, o es realmente lo que uno espera de las autoridades que manejan el país en este momento de incertidumbre que entreguen gestos hacia la ciudadanía completa de que tenemos un estado y un gobierno que está a cargo de ese estado que tiene que velar por sus ciudadanos más que por las grandes empresas que finalmente controlan este modelo. Bueno, temas que conversaremos el día de hoy. Estaremos con la alcaldesa Evelyn Matei, pero comenzamos hablando con el ministro secretario general de la presidencia, el ministro del cabildeo, el que hace ahí todos los contactos en el parlamento. Yo me refiero al ministro Felipe Ward, a quien ya saludamos desde el escenario del Poder Stock Disponible. ¿Cómo está, ministro? Hola, Freddy. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, ministro? Oiga, veo que está ahí en la moneda, ministro, ¿no? Exactamente, aquí estamos en la oficina de C-Express, primer piso a la moneda, te atinos con moneda, ahí está la esquina de nuestra oficina, aquí funciona lo que es la Secretaría General de la Presidencia. Yo he preocupado porque ayer se conoció que hay dos guardias que han dado positivo en coronavirus, ¿cómo ustedes se están cuidando ahí, ministro? Sí, la verdad es que desde hace algunas semanas que ya tanto el ingreso vehicular como el peatonal tiene un control, diría, un mini control sanitario, cuando ahí hay una persona que controla la temperatura de todas las personas que ingresan a la moneda, tanto caminando, como te digo, de repente uno viene de otros ministerios o en auto, y para subir al segundo piso, que es donde está el presidente, ahí además del control de temperatura, hay alcohol gel para cualquier persona que pretenda ingresar cerca del presidente, lo que está muy bien, y se han restringido algunas puertas, nosotros teníamos una puerta de acceso a la oficina del presidente bien cerca de acá, esa se cerró, y ahora tenemos que ingresar por un acceso único que hay, pero sí, hay bastante control y por supuesto preocupación por lo que se ha sabido. Qué bueno que cuente eso, o sea, el presidente tiene una protección ahí mayor si alguien de ustedes quiere ir a hablar personalmente con él, ¿o no? Sí, y es súper razonable, yo pensaba el otro día, nosotros estamos en Valparaíso con al menos, 200 personas cuando estamos en la Cámara de Diputados y el Senado, la gran mayoría ahí con mascarillas, por supuesto, pero de todas formas nosotros somos ahí vectores de eventual contagio y hay que tener harto cuidado, por eso yo creo que es razonable pensar en que naturalmente una cuarentena de altas autoridades sería súper complicado, por eso tienen bien restringido el acceso a la oficina del presidente, así que ahí hay también contacto remoto por teléfono varias veces al día con el Big Boss. Claro, yo presentaba a su cargo, ministro, como el gran cabildero, ¿no?, el secretario general de la presidencia, el que tiene que ir a hablar con los parlamentarios, ¿no?, cara a cara, a ver los proyectos, empujar algunos proyectos, ver cómo va la cosa ahí, pero en este estado, ¿cómo es el trabajo suyo?, ¿no?, ¿cómo se vive la cuarentena siendo, estando ahí en el parlamento? Sí, la verdad es que hemos estado durante las últimas semanas y meses, diría yo, Freddy, cuatro días de siete, digamos, que tienen la semana en Valparaíso, y ahí los senadores y diputados se han portado súper bien porque han comprendido que aquí la disponibilidad tiene que ser total, ellos por supuesto además estaban bien complicados para volver a sus distritos, a sus circunscripciones, ahora con las cuarentenas en algunos lugares y con todo lo que está pasando en torno al coronavirus, se hace muy difícil para ellos tener reuniones con las personas en sus distritos, por lo tanto tienen un poco más de tiempo para estar en Valparaíso, y ha sido distinto en ese sentido, los controles en materia sanitaria también han sido bien rigurosos en el Congreso, pero ha habido buen ambiente, yo te diría desde el 28 de octubre, que me tocó asumir, diez días después de lo ocurrido el 18, ha habido buena disposición de los parlamentarios, uno puede tener miles de diferencias con todo, y las vamos a tener, y las vamos a seguir teniendo, pero había un ambiente, y te doy un ejemplo, el promedio de tramitación de un proyecto de ley antes del 18 de octubre era cerca de dos años, actualmente el promedio de tramitación de un proyecto cualquiera, sobre todo los que tienen que ver con el coronavirus y con el estallido social, es cerca de dos semanas, y eso te da cuenta de que algo cambió. Y por eso quizás quedan cosas como lo ocurrió con los permisos de circulación, ministro, creo usted, un proyecto que no se manda como corresponde, y tampoco se analiza como corresponde, todo quizás es más rápido, o por lo menos es lo que dijo la alcaldesa Elie Matei, a la cual vamos a estar después de usted. Ya, sí, te cuento la firme como siempre. Hubo una inquietud parlamentaria que se presenta el 17 de marzo, el 17 de marzo hay que considerar que ya estaba bastante avanzado el proceso de tramitación, de adquisición de los permisos de circulación en todo Chile. En muchos municipios, Freddy, se puede hacer online, yo lo hice online, digamos, en la compra del permiso de circulación, y se plantea el 17 de marzo esta preocupación por parte de los parlamentarios, y el gobierno dijo, nosotros como gobierno dijimos, lo primero que hay que hacer es escuchar a los alcaldes, porque en la tramitación en la Cámara de Diputados y en la tramitación en el Senado no se invitó ni se escuchó a ningún alcalde. Entonces, algunos parlamentarios nos decían, oye, están todos los alcaldes de acuerdo, otros nos decían, están todos los alcaldes en contra de esta iniciativa. Levanté la mano en una sesión del Senado y dije, escuchemos a los alcaldes, y no se hizo. Entonces, nunca estuvimos de acuerdo con una tramitación de un proyecto sin escuchar a los alcaldes, por eso nos opusimos a esta iniciativa, y la iniciativa no salió del todo bien, eso hay que reconocerlo, pero al final se corrige con este veto en el que se entregan dos cuotas para poder pagar el permiso de circulación, 30 de junio y 31 de agosto, y se establece la imposibilidad de poder cobrar intereses, reajuste o multa para la gente que elige este segundo camino. Esa frase que usted me acaba de decir, escuchemos a los alcaldes, yo también se la leí en un titular, porque usted ha sido uno dentro del gobierno que ha dicho, los alcaldes también tienen mucho que decirnos, y hoy justamente ha sido un mea culpa el ministro Mañalich y la vocera por esta pelea que se han metido incluso con alcaldes oficialistas. Claro, hay que ser bien cuidadoso, porque el tema es complicado, sobre todo cuando tiene que haber una vocería tan importante como en el caso del ministro Mañalich, las autoridades de salud en materia sanitaria. Todos esperamos, incluso acá en La Moneda, las vocerías, nosotros estamos más cerca que ese que la tenemos en vivo e indirecto, pero las vocerías en términos del avance diario que tiene en materia de infectados y de fallecidos el coronavirus en Chile, y tiene que haber una sola voz oficial, y yo entiendo, y tuvimos sentado en esta misma mesa, Freddy, en la que estamos yo aquí sentado, a los alcaldes la semana pasada, porque en el fondo ellos dicen, necesitamos información de primera fuente, totalmente en línea con la información que tiene el gobierno, y es súper razonable que así lo pidan. Y en el caso particular que se produjo con una alcaldesa, tiene que ver con un certificado de función que no está correcto, que al final recoge un test primario que se hace, que luego es descartado por el informe definitivo, y ahí se produjo una discusión, y no es por ser conformista, pero yo entiendo, primero que tiene que haber una sola voz oficial en materia de comunicación sanitaria, y yo creo que la ciudadanía entiende lo mismo, y segundo, comparto la preocupación de los alcaldes de tener acceso a información de primera línea. Exacto, vamos a hablar, como le decía más rato, con Evelyn Matei, que ha ido a la delantera, incluso la alcaldesa Matei, de esto de cerrar los malls, bueno, terminó con las clases también anticipadamente en su comuna, en fin, y también en la aparición de cuarentena. ¿Cuánto se está escuchando en eso, por ejemplo, a los alcaldes como Evelyn Matei, de la UDI, no su partido? Sí, ahí el ministro del Interior, Gonzalo Blumer, tomó una muy buena decisión de conformar una mesa social, porque claro, teníamos la preocupación, a través de los medios de comunicación principalmente, que nos daban los alcaldes en torno a lo que estaba ocurriendo, porque al final a todos nos llegan mensajes de texto, WhatsApp, todos tenemos mucha información que nos está llegando, y que desde el sentido común te pueden proponer hacer algo que no tiene evidencia en el método científico. Y esa conversación era súper necesaria tenerla con los alcaldes, porque los alcaldes, que están, por supuesto, más cerca de las personas que nadie, le dicen, oye, mi gente me está pidiendo cuarentena, tiene este efecto útil finalmente en el tema sanitario, y eso tiene que resolverse desde el punto de vista científico, no únicamente desde el sentido común. Entonces, escuchar a los alcaldes aquí en La Moneda era muy importante, y la decisión del ministro Blumer de tener esta reunión periódica en esta mesa social, para que se vayan informando desde la medicina lo que va haciendo el gobierno, creo que ha ido tomando un rebete bastante positivo, en el sentido de que si uno analiza lo que ha ido pasando en el resto de los países, que han tenido situación parecida a la de Chile, en términos de cuándo han entrado a la fase 1, 2, 3, 4, en Chile, claro, hay muertes que lamentar, y eso siempre va a ser dramático, pero la situación está bastante coordinada, yo no diría controlada, porque es algo que no sabemos qué va a ocurrir el día de mañana, pero se están tomando las medidas adecuadas, y eso ha ido comunicándose a los alcaldes. Y al final lo que uno quiere como ciudadano, ministro, es que no hay tantas peleas, esta pelea chica, finalmente, que lo que hace poner más ruido en un momento tanto y en esta incertidumbre en el mundo entero. Totalmente de acuerdo, yo creo que cuando los políticos pelean entre ellos, la que pierden es la ciudadanía, cuando nos ponemos de acuerdo en los intereses de la ciudadanía, finalmente hay como una sintonía entre autoridades y ciudadanos, y aquí estamos todos teniendo el carro para el mismo lado, todos entendemos la gravedad de la situación, que esto no es un invento de nadie, hay fallecidos, hay infectados, esto va a aumentar, y obviamente hay que hacerse cargo primero de la vida de las personas, de la salud de las personas, y luego el funcionamiento normal de la vida de las personas y de la economía también. Ministro, el gobierno empujó una ley humanitaria, de que las personas de mayor edad que estuvieran en las cárceles pudieran hacer su arresto domiciliario por este coronavirus, en casos puntuales, y esta ley fue vetada finalmente, fue rechazada con votos del oficialismo, incluso el ministro Larraín dijo que podía haber un veto presidencial, en el momento que estamos conversando aún no se ha producido, pero, ¿qué opinaste al respecto? ¿Qué le diría también a los parlamentarios de su sector, que rechazaron? Sí, aquí estamos hablando de, claro, de reclusión domiciliaria para cerca de 1.400 personas, hay una situación sanitaria sumamente complicada, en cada circunstancia, en cada lugar en Chile, donde hay muchas personas reunidas, y en las cárceles obviamente que eso ocurre, entonces, dado que nos pareció importante, y recibimos también recomendaciones del mundo científico, del mundo de la salud, de que tomáramos una medida de esta naturaleza, se envía esta iniciativa para permitir este cumplimiento alternativo a las penas para ciertos casos, para ciertos delitos y para ciertas circunstancias, y esto es rechazado en la Cámara de Diputados, en el Senado fue aprobado finalmente el informe de la mixta, que se constituye para resolver diferencias entre ambas cámaras, y la Cámara de Diputados es rechazado ayer, entonces, sí, lo lamentamos como gobierno, el ministro Hernán Lavaín, la verdad es que se la juzgó para que esto resultara, estamos evaluando caminos a seguir, Freddy, porque se trata de, como te decía, 1.400 personas que, no es que estén esperando ellos una propuesta del gobierno, sino que están en una situación de riesgo sanitario extrema, y se requiere una solución para ellos rápida, y por eso estamos estudiando alternativas después de este rechazo. Claro, porque quería meter también los presos de Punta Peuco, según también dijeron muchos diputados de oposición. ¿Es así? ¿Se quiere meter también? ¿Qué le opina usted al respecto de ese tema, ministro? Las personas que están condenadas en ese recién tu penitenciario en particular, por las circunstancias, por los delitos, por la cantidad de tiempo que llevaban de cumplimiento de condena, quedan fuera de esta medida, eso es verdad, y eso produjo algún tipo de discusión interna dentro de la coalición, hemos conversado en vivo otras veces, claro, yo pertenezco un partido político, hoy día formó parte del gobierno, y ese es el principal partido político de un ministro. Entonces, apoyo a la medida que está planteando, por supuesto, el gobierno, entiendo que produce este tipo de discusiones al interior de, no solamente de Chile Vamos, también de la oposición, pero este es el proyecto que presentamos, este es el proyecto que queríamos que se aprobara, y hoy día muchas madres que tienen niños menores, mujeres embarazadas, adultos mayores, personas que están condenadas por crímenes, pero que están a poco tiempo de terminar su condena, han quedado impedidas de poder tener este arresto domiciliario y este cumplimiento alternativo, porque la iniciativa se ha rechazado. Entonces, puntualmente, nos queda un minuto, ministro, pero cuál es el llamado que usted hace también, como secretario general de la presidencia, a esos parlamentarios de su partido, que no quieren apoyar esta moción. A comprender que estamos frente a una situación extrema, obviamente que no hay proyecto de ley perfecto, uno entiende las preocupaciones que plantean a veces los parlamentarios, pero aquí vamos día a día, semana a semana, en razón de lo que está ocurriendo, proponiendo temas interesantes como el del seguro de desempleo, como la posibilidad de teletrabajar. Esto es muy importante para las personas que no pueden llegar a su trabajo, así que vamos que se puede día a día. Oiga, ministro. Bueno, ayer se aprobó un importante anuncio, por lo menos ley, o todavía no es ley, digamos, pero al menos se aprobó en el Senado, la rebaja de la dieta parlamentaria. Quedan algunos pasos, pero ese era el paso muy importante, ¿no? ¿Qué opinas al respecto? Y además de la idea de Ignacio Ullón, este famoso mail que habría mandado ahí el ministro para que se bajara el sueldo, y según las versiones de prensa, como la revista Capital, dice que usted fue uno de los que se enojó por eso, ¿no? ¿Qué tan cierto es eso y qué le parece todo esto? Parto por eso. Es cierto el mail, es cierto que nos hizo una sugerencia el ministro Briones, y es cierto que nosotros tenemos un WhatsApp interno entre los ministros, como tienen muchos grupos de trabajo, y no es cierto que yo envíe, no es cierto que yo envío un mensaje, ni internamente, ni externamente, al ministro quejándome de la situación, ni mucho menos, así que lo que consigna la revista Capital no es correcto. Y en el tema de la dieta, efectivamente este es un proyecto de ley que llevaba un buen tiempo en el Parlamento, el gobierno, nosotros le hemos dado siete veces urgencia suma, es decir, que le entregamos 15 días a los parlamentarios para que lo aprueben y nos rechacen, hemos tenido que ir renovando esa urgencia porque no se había cumplido, y se termina votando a favor en el Senado la reducción de la dieta. Nosotros estamos a favor de que se reduzca la dieta, queremos que sea un organismo... Todavía no se sabe qué monto, porque se hablaba de un 50% en la Cámara de Diputados, pero esto puede variar. ¿Quién defija el monto finalmente? Ese es el punto. Estamos a favor de la reducción, queremos que la reducción la realice un órgano externo del Parlamento, nos parece razonable, crecer en virtud de criterios objetivos, que esto dure por una cantidad de tiempo razonable, y que se aplique en el cuarto tiempo. Lo que hay que pensar es que la Cámara de Diputados aprobó una reducción transitoria del 50% para el periodo de tiempo entre que se publique la ley y que se aplique finalmente la normativa que establezca este órgano externo. Eso queremos que ocurra en el más corto plazo, porque yo creo que esta discusión tiene que darse a más tardar en abril o mayo. ¿Y qué quedó la idea entonces del ministro Brioni, de rebajárselo en la carta? ¿Qué se más se dijo en el WhatsApp ese, no? Produjo polémica, nadie se salió al WhatsApp, pero después salió a explicarlo el ministro porque, claro, es una lástima que se haya filtrado una conversa interna, pero nosotros estamos de acuerdo en lo que plantea, forma parte del ámbito privado, está establecida en el ordenamiento jurídico, al final es un acto personal, la donación puede ser un acto privado, y así lo vamos a hacer los que tomemos la decisión, pero para no determinar la opinión de alguien más, yo mantengo en el ámbito privado lo que ya voy a hacer. Oye, buena idea eso, también es un buen punto, que no se estén filtrando los WhatsApp del grupo de ministros, pues, lo filtró la tercera eso. Exactamente, sí, ha pasado varias veces, y molesta porque al final, ministros o no, no sé, a mí me molesta incluso que se filtre un WhatsApp de los compañeros de cursos del colegio, o de la universidad, esas cosas no pueden ocurrir. Son peligrosos, son peligrosos, exactamente. Entonces, tienen que mantenerse en el ámbito privado y que alguien los filche está muy mal. Muy bien, pues, cuando pasen estas cosas, salemos a andar en moto de nuevo, ¿no? Una pasión que lo une a ambos. Algo que no una, bueno, con un ministro, ¿no? Algo que no una predio, exactamente, buena. Gracias. Le mando un abrazo grande, saludos por la moneda. Muy bien. Chau, ministro. Gracias, Freddy. Saludos, estés bien. Chau. Bueno, ya está ahí en pantalla la alcaldesa Evelyn Matei. ¿Cómo está, alcaldesa? Bienvenida a la casa acá. No, tú bienvenida a la mía. Oye, lindo cuadro que está ahí atrás, bonito. Es bonito, ¿no es cierto? Sí, el colorido y todo. El colorido y todo. Y todo fue lo que me llamó la atención. Realmente tú entras y te tomas una inyección de energía. Y el caballo es de madera, estallado, ¿no? El que está allá al lado. Es precioso. Mira. Mira qué lindo. ¿Vas a verlo? Precioso, claro. No es mío, no es mío. No, lo tengo que devolver. Es una persona, un hombre maravilloso, que es dramático, y lo mandaron afuera y me dijo, ten tú mi caballo. Guárdale mi caballo, dijo. No, se lo he devuelto. Pasó a mejor vi el caballo nomás, pues. No, 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 se lo tengo que devolver porque es de él. Qué bueno que esté tomando juguito, Evelyn, porque no voy a hacer cosas ahí que se cuele otra, como le pasó a una senadora. No cacho. Qué bueno que está tomando juguito, le digo, ¿no? Que no se cuele ahí un vaso de otra cosa, como a una senadora, digo yo. ¡No supe! No tuve, no tenía ni idea. Es juguito, esto es juguito. Ah, muy bien, muy bien. ¿A ver que está tomando otra cosa? Sí, claro, ahí, googleelo. Ah, no tenía ni idea, lo voy a googlear. Estaba votando con una copita de vino en la mano, votando, y se salió en la pantalla del Senado. ¿Qué hora del día era? Porque si era en la mañana, es harto peor que si que ya eran las 10 de la noche. Parece que era laboral. Oiga, no sé si vio esta noticia, Evelyn, se la voy a leer a la alcaldesa, dice, en la segunda salió esto. La influyente alcaldesa que corrige al Congreso y llena los vacíos de la moneda. Evelyn Matei, comunal de Providencia, dice en la segunda. Además de los permisos de circulación, ha jugado un rol en las cuarentenas, en la suspensión de clases y el cierre de los malls. ¿Qué les parece? La miércoles, no, no lo he leído, no lo he leído. Me habían dicho que algo iba a aparecer en la segunda, me había llamado mi periodista, pero no alcanzaba a leerlo. Y, mira, yo creo que hay que ser súper responsables. Estamos en una situación compleja desde el punto de vista de salud, compleja desde el punto de vista económico, compleja desde el punto de vista social de lo que se puede venir. Y creo de verdad que es el momento de mucho diálogo y de cero bustitos. O sea, aquí no hay que darse bustitos, nadie. Porque estamos realmente ante un tema muy complejo. Dicho eso, yo hay ciertas cosas que he creído muy profundamente y que las he hecho, por ejemplo, el tema de cierre de colegio. Y me criticaron y que no tenía facultades, etcétera, y también con lo de los malls. Pero yo le había pedido a nuestra dirección jurídica que nos dijera si teníamos o no facultades. ¿Por qué? Porque Providencia, como tú bien sabes, tiene dos millones de personas que pasan o que vienen a Providencia todos los días en un día normal. Obviamente no ahora. Y mi gran preocupación, yo conozco nuestros colegios y nuestros liceos, casi el 90% de los alumnos vienen de muchas comunas distintas. Cruzan todo Santiago para llegar ahí. Al Carmela, al Liceo 7, al Astarria, al Tajamar, etcétera, al Alessandri. Bueno, entonces yo decía, era obvio que Providencia iba a ser un foco de contagio, era obvio. Porque la gente que viaja afuera vive muchas veces en estos sectores del barrio, del sector oriente, centro oriente. La gente que viene de afuera, los turistas, generalmente se quedan en hoteles, por ahí también. Entonces, era desde todo el punto de vista esperable que íbamos a ser una fuente de contagio. Pero mi gran preocupación era que Providencia no contagiara vía los escolares a muchas otras comunidades. A otra gente, claro. Y vía también mall. Porque en el mall no pasa lo mismo, que viene gente de todos los lugares, no es solamente gente de Santiago. Y ahí a usted no le tembló la mano para enfrentarse incluso a los ministros del propio gobierno, alcaldesa. No, yo estaba convencida que aquí el bien mayor era la salud de las personas y llegué y tomé la decisión nomás. Y efectivamente me dijeron que no tenía facultades y yo le dije, mire, yo tengo dos informes. Uno, el que dicen ustedes que no tengo facultades. Otro, el que dice mi dirección jurídica que sí tengo facultades. Bueno, para cerrar los malls y todo eso, cambiamos sí la ordenanza y estuvieron de acuerdo. Y yo quiero agradecer y quiero destacar el rol de nuestro consejo municipal. Unánimemente dieron las facultades para poder actuar. ¿Alcaldesa? Sí. No, no, que dicen en la moneda que tiemblan cuando usted agarra el celular. Cuando escribe en Twitter o Instagram. Prometo que no lo voy a tomar mucho. Pero, ¿sabes lo que pasa? Tú sabes que yo soy bien matea. Yo soy bien como estudio o soy riguro o sé qué sé yo. Y en general trato de no hablar de cosas que no sé. Y cuando actúo es porque de verdad he mirado todas las cosas y estoy convencida de lo que estoy haciendo. En el caso, por ejemplo, de los colegios y de los malls, no tenía duda, ni una, que era lo correcto desde el punto de vista de la sanidad. Pero yo de ahí ya no he venido ni a pedir cuarentena, ni a pedir que no me las apliquen, ni nada. En eso he sido súper obediente y voy a seguir siendo obediente. Porque creo que uno tiene que confiar, ¿no es cierto?, en una autoridad central. Pero en ese caso, el poder que tenía Providencia de diseminar por toda la región metropolitana la enfermedad era buscar. ¿Sabes quién la defendió? El que la defendió ahí en el gabinete es Felipe Ward. Dijo, hay que escuchar a los alcaldes, ¿no? Lo dijo recién en la entrevista. Ah, eso no lo supe. Ah, qué bueno. Qué bueno. Lo que pasa es que efectivamente, mira, yo también fui ministra. Cuando uno está en un ministerio, uno está mirando el país, a lo más algunas regiones. Pero ¿qué ministro va a estar realmente pendiente de que efectivamente en Providencia y en Santiago hay una situación especial? Porque la mayoría de los alumnos no son de esas comunas, sino que viajan. Nadie está pensando en esos detalles. Y ahí es donde yo creo que el alcalde sí tiene que actuar. Claro, incluso hoy día, no sé si es la Yol, me aculpa del ministro Mañalich y de la vocera del gobierno de esta pelea en que se francaron con los alcaldes. Que no le hace bien a nadie, ni al gobierno, ni a nadie, ni a la ciudadanía. No, y yo tampoco quisiera pelear. Y yo no quiero echarle la mano a los diputados y a los senadores tampoco por la ley. Y si yo me equivoqué, lo siento. O sea, creo que realmente este es un momento tan complejo, fresco, que todos tenemos que poner lo mejor de nosotros. Porque eso es lo que están esperando los chilenos, que en vez de estar peleándonos entre nosotros, busquemos soluciones. Claro, y se mantenga, me imagino, los conductos. No sé, en este entrevero entre la alcaldesa Maipú y el ministro. ¿Quién tiene la razón? Hay que usted, ¿no?, como alcaldesa también de gobierno. Yo creo que un alcalde definitivamente no debe estar dando la cifra de muertos. O sea, yo no lo haría de ninguna manera. Yo tampoco estoy pidiendo que me digan quiénes son los que están contagiados ni dónde viven. No me competen. Si alguien me dice, necesitamos la ayuda de la municipalidad para fiscalizar todas estas y estas cosas, ahí vamos a estar. Yo realmente creo que una cosa es tomar medidas, porque uno de verdad está convencido que desde el punto de vista sanitario son absolutamente necesarias. Y otra cosa es andar floreándose. Evelyn, por último, le quiero felicitarla también a usted, a nombre de todos los alcaldes de Chile, de derecha a izquierda, cómo se han puesto de acuerdo, ¿no?, y han tirado un carro para darle también gobernabilidad, ¿no? Cuando no la hay o no se ve o certidumbre también dentro de un mundo entero lleno de incertidumbre. Así que un abrazo grande, alcaldesa, y muchas gracias por su entrevista. Un gusto. ¿Y tú tocas guitarra y acero, o no? Sí, claro. Tengo un grupo de rock con los Carreras. ¿En serio? Sí, claro. Me hay que invitar un día. Yo te toco el piano. Ya, pues, si se abre el barco, la invitamos. Ya. Sería buena dupla, ¿eh? Ya. Chao. Chao, que estén muy bien. Abrazo grande. Chao. Muy bien. Conversaciones necesarias, también distendidas, dentro de toda la tensión que estamos viviendo. Abrazo grande y nos vemos mañana nuevamente, medianoche, desde acá, escenario del poder, modelo cuarentena, desde Vía X. Chao.